¿Qué tal? Bienvenidos al tercer módulo del curso Java Enterprise Edition 7 y a nuestro sexto video tutorial en el cual abarcaremos ya un poco más en detalle todo lo relacionado a las anotaciones de Java Enterprise Edition 7 y principalmente a las anotaciones CDI. Entonces en este módulo 3 básicamente nos vamos a enfocar en las anotaciones CDI. Luego en el cuarto módulo ya veremos anotaciones más avanzadas de la plataforma Java Enterprise Edition 7. Bien, entonces la inyección de dependencia está basada en anotaciones con Inject al igual como otros frameworks como Spring que utiliza la anotación Auto-Wired. Además, Weld y CDI maneja la anotación Produces que en el fondo nos permite todo lo contrario. Es crear, objectar, crear un componente y almacenarlo dentro del contexto para que se pueda después reutilizar. Entonces, crea componente y lo objecta, basado en la anotación Produces. Luego tenemos la anotación Qualifier, también bastante importante, que nos permite seleccionar a un candidato, que es una clase, una instancia, un componente, que pertenece a una clase o interfaz, un concepto genérico. Entonces, a partir de un componente genérico como es una clase abstracta o una interfaz, podríamos tener varios candidatos al cual podríamos inyectar. Entonces, mediante Qualifier seleccionamos al que corresponda. Bien, entonces para escribir una dependencia entre un componente y otro componente, podemos inyectar el componente mediante la anotación Inject. Entonces, acá hay una relación entre componente y compuesto, lo que se llama composición de objeto. Esto da una modularidad y granularidad en nuestra aplicación. Por lo tanto, se hace mucho más fácil mantener y después que nuestra aplicación sea más escalable y que crezca en el tiempo. Se utiliza la anotación Inject sobre el atributo en cuestión, o bien sobre un método Setter, o bien sobre un constructor. Cosas que vamos a ver a continuación. Entonces, la anotación Inject especifica que se inyectará un componente o variable del contexto de un atributo de otro componente CDI. Entonces, se inyecta un componente, un objeto, que está dentro del contexto, en un atributo de otro objeto o componente que está en el contexto. Es decir, para inyectar componente de la aplicación en el componente actual. Lo importante es redundar en esto, porque muchas veces queda poco claro. Entonces, por eso me gusta dar diferentes tipos de explicaciones, que finalmente apunta a lo mismo. Es parte de la especificación JSR 330 CDI de la plataforma de Java. Se utiliza en el código fuente, mediante una anotación, una metadata de Java, para la especificación del requerimiento de I, inyección de dependencia. Entonces, la anotación Inject, la clase debe ser, idealmente, un componente manejado por Google. Es decir, anotado con Named. Básicamente, la razón es para que se pueda después identificar e invocar mediante el nombre que le estamos asignando, justamente con la anotación Named. Lugares donde se puede utilizar. Ya dijimos, en atributos, métodos Setter y constructores. Por defecto, la inyección, si falla, es decir, falla si no encuentra un candidato disponible. Entonces, de forma preterminada, el contexto WELT hace una búsqueda prioritaria dentro de todos los contextos que están dentro del contenedor de WELT, utilizando el tipo de la propiedad, el tipo de datos de la clase o de la interfaz. Por ejemplo, acá tenemos el tipo dirección. Entonces, va a buscar una clase que sea del tipo dirección. Ya sea directamente, es decir, que sea una clase concreta, dirección, o bien una implementación de la clase dirección. Es decir, una clase que herede de dirección. O bien, una clase que implemente la interfaz si dirección fuese una interfaz y no una clase. Bueno, acá tenemos un ejemplo, ya algo hemos visto en el módulo anterior. Anotación Inyect sobre Atributo. Básicamente, nos posicionamos sobre el atributo sobre el cual se va a inyectar el objeto. Sobre el método setter, entonces se posiciona sobre el método que va a asignar un valor a la clase. Entonces se pasa como parámetro el objeto, por supuesto. Si la instancia del componente o variable de contexto a inyectar no existe, es decir, todavía no se ha creado la instancia, entonces de forma automática será creada por weld. Entonces creará una instancia para ese componente, que es básicamente lo más común cuando ocurre por primera vez dentro del contexto. Anotación Produces. Bien, esta anotación es como la inversa, se podría decir, a la anotación Inyect. Porque la anotación Inyect es para entregar o inyectar una instancia a un componente. Mientras que Produces es que el componente crea y fabrica una instancia y se la pasa, la guarda, al contenedor. Al contexto también, que está dentro del contenedor de weld. Por lo tanto, la objecta, hacia afuera, hacia el contenedor. Y la almacena ahí. Puede ser también dentro de un contexto, con un nombre, en fin. Pero queda ahí guardada para que después pueda ser reutilizada en nuestro componente. Por ejemplo, en una plantilla Jcf2. Entonces, permite a weld actuar como un creador, instanciador, para un objeto que no es aún, todavía, un componente manejado por weld. Pero lo será. Especifica que el método de un componente que va a crear y inicializar un valor, o esa instancia, ese objeto, va a ser objectada hacia el contexto, hacia weld, y quedará almacenada. Posiblemente dentro de un contexto, y con un nombre. El método Produces se llamará cuando se hace referencia a una variable de contexto, pero que todavía no tiene ningún valor fija en ella. Y eso es así, porque, por ejemplo, en una vista, en una iteración, para mostrar un listado, en un data table, por ejemplo, hacemos referencia a un nombre, a un nombre de un método Produces. Entonces, mediante ese nombre de componente, weld sabe que está configurado, y ese componente se crea en el método Produces de tal componente. Entonces, de forma automática, genera, ese componente lo crea, y lo objecta al contexto, y se lo pasa a la vista, y muestra los datos. O bien, se podría inyectar en otra clase, también. La anotación Produces es para objectar componentes, o dicho de otra forma, inyectar hacia afuera, es decir, hacia el contenedor, quedando almacenado. Y de ahí, el término de biyección que utiliza weld. Entonces, la anotación Produces se utiliza sobre métodos y también sobre atributos, como vamos a ver en el transcurso del curso. Además, se le puede dar un contexto. Y podemos indicar que ese componente que se crea con la anotación Produces, puede ser y pertenecer al requestScope, o a sessionScope, o applicationScope. Luego de objectado, la variable se puede acceder a esta desde cualquier componente. Se da igual. Típicamente en plantillas y vistas JSF2. Acá tenemos un ejemplo, un ejemplo, de cómo se crea un listado. Esto incluso puede ser una consulta a una base de datos, mediante JPA. Entonces, puede retornar un listado, y ese listado se almacena con el nombre Usuarios, por lo tanto, que ha almacenado en el contexto de weld. Entonces, después, con ese nombre Usuarios, se puede utilizar en una vista, en una plantilla. Entonces, con Named, le damos el nombre a ese componente dentro del contexto de weld. También es posible, como ya se dijo, asignar un contexto a la variable o componente que será producida en el método decorado con la anotación Produces. Entonces, en este caso, el listado va a estar dentro de una petición web, un requestScope. Entonces, la biyección, así como existe la noción de una inyección, de dependencia está la biyección, que es un mecanismo que agrupa la inyección y la obyección. Es decir, inyectar hacia un componente, y desde ese componente también puede crear y obyectar hacia el contenedor. A diferencia de la inyección, la biyección es contextual. Por lo tanto, la biyección se utiliza para ensamblar los componentes con estado de diferente contexto. Es bidireccional, va en ambos sentidos. Los datos, los valores, objetos son inyectados a partir de las variables de contexto, en atributos del componente que se está invocando. Y también, desde los atributos del componente, regresan también hacia el contexto, con Object, con la anotación Produces. Los Qualifiers, también un concepto bastante importante, fundamental, que nos permite clasificar qué componente vamos a seleccionar dentro de los posibles candidatos para inyectar. Ya que podríamos tener más de un candidato. Entonces, dividido a que la inyección, por tipo de dato, puede dar lugar a múltiples candidatos. Es decir, para tener más control sobre el proceso de selección, utilizar un calificador. Es decir, cuando la anotación esté decorada con la anotación Qualifiers. En este ejemplo, acá tenemos una clase que se le inyecta un movie catálogo. Pero este movie catálogo, este objeto, es genérico. Puede ser la implementación de una interfaz, o puede ser una clase que debe de otra clase abstracta. Entonces, lo que es inyectar, es un objeto que pertenece a, conceptualmente, algo abstracto, genérico, ya sea interfaz o clase abstracta. Por lo tanto, pueden ser diferentes implementaciones concretas. Acá le indicamos que vamos a utilizar una principal, pero podríamos tener otra. Acá tenemos el ejemplo un poco más en detalle. Entonces, acá tenemos dos clases, que son del tipo en movie catálogo. Movie catálogo. Clase concreta que implementa la interfaz. Son dos. Dos candidatos. Una anotada con principal, y la otra con otro. Por dar un nombre a esa anotación. Estas anotaciones son creadas, son creadas y configuradas por nosotros. Son anotaciones escritas por nosotros. Nosotros le damos un nombre. Pero su implementación tiene que tener, y tiene que estar decorada con Qualifier. Entonces, esta es la forma de crear una anotación customizada. Customizada para definir un cualificador. Entonces, para asignar el calificador, necesitamos crear nuestra propia y personalizada anotación del tipo Qualifier. Usando esta anotación sobre la anotación. Una anotación en Java, es un public interface, y le damos un nombre. Interface va con arroba. Así que sea una anotación. Retention. Indicamos que se va a ejecutar en tiempo de ejecución. Target, que puede ser usada sobre un método, sobre un atributo, sobre parámetros, en métodos, o sobre la clase. Otro ejemplo, ¿no es cierto? Acá tenemos la capa de lógica de negocio, capa de servicio. Acá tenemos la interfaz DAO, que accede a los datos. Pero puede tener dos implementaciones, con JDS y con ION. Acá hay dos candidatos. Pero, a la capa servicio, que puede ser la capa controladora, controlador, o un service manager, que va a contener varios DAOs. Es una fachada, así a los DAOs. Le podríamos inyectar un componente que es del tipo de la interfaz, IDAO. Eso es lo que se inyecta. Pero puede tener dos tipos. Entonces, ahí es cuando se debe crear una anotación qualifier para JDS y otra para Ivernet. Este ejemplo lo tenemos dentro de este módulo. Ahí después lo vamos a revisar. Con esto evitamos conflicto y ambigüedad para inyectar una subclase o clases que implementan una interfaz. De este modo, podemos indicar que la implementación de componente a inyectar, asociado al mismo tipo, es necesario, entonces, tener un mejor, mayor control sobre el proceso de la selección. Bien, veamos los ejemplos. Con los ejemplos, empezamos con Eclipse. Y, por supuesto, hay que descargar los ejemplos del módulo 3. Se descomprime en la carpeta donde tenemos los proyectos de Maven. Y nos vamos a crear inmediatamente el Working Set para el módulo 3. Entonces, no es nada nuevo. Luego seleccionamos el Working Set. Y lo marcamos para que aparezca. Entonces, ahí aparece, obviamente, sin proyecto. Entonces, ahora vamos a importar Maven, proyecto existente, y los vamos a buscar a la carpeta donde están descomprimidos. Y, por supuesto, es importante marcar el Working Set correspondiente a nuestro módulo 3. Y, ahí empieza a importar. Puede demorar, ¿no es cierto?, un rato. Cuando finaliza, ahí podemos revisar. Y siempre es bueno hacer un Maven y actualizar Project. Y marcamos todos los proyectos que recién importamos. Y estamos listos para empezar a ejecutar nuestros proyectos. Entonces, por ejemplo, acá tenemos el primer proyecto. El proyecto es bastante sencillo, que se basa en inyectar. En inyectar, por ejemplo. En el componente, ejemplo, hola saludo. Se inyecta un objeto, pero acá estamos inyectando la interfaz. Es decir, un objeto que cumpla con esta interfaz. Con interfaz, saludo, interface. Entonces, acá tenemos la interfaz, que es una interfaz de Java. A esta altura ya me imagino que no es nada nuevo. Y acá tenemos una clase que implementa esa interfaz. Entonces, esta clase, como cumple con esa interfaz, se va a inyectar con inyect, ¿no es cierto?, acá. Y luego se puede recuperar, obtener ese saludo, ese objeto, y poder usarlo en la vista. En la vista. En este caso, acá tenemos un solo candidato, pero podríamos tener más de una clase que implemente esta interfaz. En ese caso, utilizaríamos los qualifiers para seleccionar cuál vamos a inyectar. Bien, entonces ahora, en la vista. Que también es bastante sencilla. Se encarga simplemente... Perdón. WebApp. Ejemplo. Se encarga de... Ejemplo, saludo. Saludo. Punto. Saludar. Y le pasamos un parámetro. Ejemplo, Andrés. Entonces... Como la interfaz... Tiene el contrato o el método saludar, implementado por la clase FormarSaludo. Va a mostrar... Formal, hola, qué tal, y el nombre de la persona, que se le pasa como argumento en la vista. En este caso, Andrés. Ejecutemos el proyecto. Pero antes de ejecutar, hay que construir con Maven. Entonces hacemos maven install. Entonces acá se genera y compila el proyecto. Luego, con Maven, actualizar proyecto y solamente el proyecto que vamos a ejecutar. Le ponemos OK. Para que no ocurra ningún tipo de problema y ningún tipo de que falte dependencia. Entonces, el target está completo. Y nos vamos a ejecutar nuestro proyecto al servidor de aplicaciones. Siguiente. Y dejamos solamente el proyecto en cuestión. Finalizar. Ya que no es buena práctica ejecutar todos los proyectos que tengamos en Eclipse. Porque si no, se transforma en una locura. Muy lento. Prácticamente inmanejable con Eclipse. Y también con el servidor de aplicaciones. Ya que tiene que lanzar varios proyectos sumados a la cantidad de memoria que consume Eclipse. Y ahí está el ejemplo. Formal hola, ¿qué tal Andrés? Bastante sencillo. Bien. Los demás ejemplos también son relativamente sencillos. Por ejemplo. Acá tenemos el método produces. Acá tenemos un método. Dentro de un componente. Este es un componente con el nombre Ejemplo Produce. Que además es un EJB sin estado. Y tiene el método GetUsuarios. Por lo tanto, va a producir un listado. Un listado de usuarios. ¿No es cierto? Dentro del contexto del request. Y con el nombre del método. Obviamente sin el Get. Y sería usuario en minúscula. Entonces, la vista de este ejemplo es un DataTable. Que va a invocar el nombre otorgado por la anotación Named. En el método decorado con produces. ¿Se fijan? Entonces acá está produces, Named. Y este método. Entonces, cuando se haga referencia. A este nombre de variables. Dentro del contexto. Automáticamente. Weld va a invocar este método. Va a crear este objeto. Lo va a retornar. Y lo va a almacenar. Dentro del contenedor. Y dentro del contexto del request. Por lo tanto, después. Si lo volvemos a llamar. No se vuelve a ejecutar. Dentro de la misma petición. Ya que se hizo una vez antes. Pero solamente dentro del contexto de una petición. Es decir. Obviamente si es una petición nueva. Nueva. Se vuelve a invocar el método usuarios. Get usuarios. Vamos a ejecutar el proyecto. Entonces. Primero. 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 Instalar. Importante. Porque si no se instala. No. No vamos a tener las. Dependencias. Luego. Vamos. Por seguridad. A. Actualizar el proyecto de Mabel. Y acá vamos a ejecutar. Siguiente. Finalizar. Y acá muestra el listado. ¿Se fijan? Muestra el listado. Entonces acá la consola. Y nos muestra. Que se ha llamado. La acción. El listado de usuarios. Si acá. Limpiamos. Y volvemos a ejecutar. Una vez por cada. Petición. O request. Ya que estamos. Está anotado. Dentro. De ese contexto. Y en el log. Hace que mostremos. Esa información. En la consola. Bien. Los otros ejemplos. Quedan. Para estudiar. Ahora revisemos. Un ejemplo. Qualifier. Un Qualifier. Inyect. Por ejemplo. Y el resto. De tarea. De tarea. Y también está todo bien explicado. En los documentos. Workshop. En los workshop. Que son. Los PDF. Con los ejercicios. Acá tenemos. Justamente. El ejemplo. Del. Del DAO. Acá tenemos. Por ejemplo. La interfaz. Cliente DAO. Tenemos. La clase. Cliente DAO. Ivernet. Que implementa. La clase. Cliente DAO. Y tenemos. La clase. Cliente DAO. JDC. Que también. Implementa. La clase. Cliente DAO. Y cliente DAO. Entonces. Tanto DAO. Ivernet. Como DAO. JDC. Implementan. La misma interfaz. Y cada uno. Va a estar decorado. Sobre la clase. Con la anotación. Calificadora. O Qualifier. Entonces. Por ejemplo. JDC. Es nuestra. Anotación. Clase. Escrita por nosotros. Implementada. Con Qualifier. Y puede ser usada. En diferentes partes. Como ya dijimos. Método. Campo. Clase. Y argumento. Y. La clase. Ivernet. Igual. Solamente cambia. El nombre. Ivernet. Ivernet. Y cada. Implementación. Va a estar marcada. Con. La anotación. Correspondiente. Luego. En el ejemplo. Por ejemplo. Acá tenemos. El ejemplo. Indicamos. Cual vamos a inyectar. Acá. Hacemos referencia. A la clase. A la interfaz. Que es lo genérico. Si. Se omite. El Ivernet. Queda. Queda. Queda completamente. Ambiguo. No sabes. Inyectar. JDBC. O. Ivernet. Y va a inyectar. El último. Que encuentre. Entonces. Para ser. Preciso. Indicamos. Que queremos seleccionar. Ivernet. Simplemente. Se anota. Con Ivernet. Y de esa forma. Va a inyectar. La clase. Decorada. Con esa anotación. En este caso. Cliente. Dado. Ivernet. Y así. De sencillo. La vista. También. Bastante. Simple. No hay mucho que explicar. Simplemente. Invoca. Cliente. Cliente. Es un método. Produces. Con un nombre. Con el mismo nombre. Sin el get. Del request. Que va a retornar. Un. Un texto. Un mensaje. Una. Una llamada. En un contexto real. Puede ser. Un listado. De. De clientes. Que se conecta. A una base de datos. Mediante JP. Entonces. Finalmente. Vamos. A instalar. Con. Maven install. Para generar proyecto. Vamos. A hacer un maven. Add the project. Ok. Y. Solamente proyecto. Seleccionado. En cuestión. Y. Ejecutamos. Seleccionamos. Dejamos. Solamente. El proyecto. Que queremos. Levantar. Y empieza a levantar. Y. Y nos dice que. Se ejecutó la consulta con Ivernet. Así. Justamente. Esa era la idea. Entonces. Cliente. Brutli. Desde consulta Ivernet. Entonces. Si nos vamos. A la implementación de Ivernet. ¿No es cierto? Nombre. ¿No es cierto? Concatenado con. Desde consulta Ivernet. Ivernet. Bien. Eso es todo. Por ahora. Cualquier duda que tengan. Lo vemos en los foros. Les habló el profesor del curso. Andrés Guzmán. Hasta la próxima. Hasta la próxima.